¿De qué manera una estrategia de contenidos puede ayudar al posicionamiento de una marca? Principalmente a nivel de posicionamiento web y generación de tráfico. Como ustedes saben, Google actualmente es el rey de Internet, por llamarlo de alguna manera, y una marca que no se encuentre a sí misma en Google o los clientes o potenciales clientes de una empresa que busquen una marca o cierta categoría de servicios en Google, en Internet, y no la encuentren, pues esa marca prácticamente no existe. El marketing de contenidos ayuda justamente a esto, a generar notoriedad de marca en Internet y que finalmente cuando un potencial consumidor o un cibernauta busque un término, una u otra marca pueda aparecer de manera orgánica en los primeros resultados de búsqueda sin necesariamente tener que pagar por ello. Y así tener una pauta, ¿no? Así es. De todas maneras, mantener una pauta digital en Google siempre es recomendable. Eso es un tema de estrategia de marketing y es importante mencionar que no hay leyes escritas sobre piedra. ¿De acuerdo? Hay marcas que han logrado tener una altísima reputación en Internet y posicionamiento en Internet sin gastar un dólar en pauta digital. Para el resto de las marcas, ¿no? Que tenemos que hacer un esfuerzo por posicionarnos, siempre es recomendable mantener un equilibrio entre contenidos orgánicos, contenidos naturales y lo que es pauta publicitaria. Que va siempre a ser una mezcla entre ambos. Así es. Y entonces ya llevándole a las redes sociales, ¿cuál es el principal factor que debe ser hincapié en las marcas a la hora de crear esta estrategia de contenidos? Lo primero que las marcas tendrían que hacer es preguntarse a sí mismas cuáles son aquellos temas por los cuales quisieran que la gente los considere expertos. O sea, al momento de que yo busco una categoría o un producto general, como por ejemplo zapatillas para correr o mochilas impermeables, ¿qué es lo que debería parecer? No solamente mi marca. Es importante que las marcas también se pregunten cuáles son aquellos temas que sus potenciales consumidores podrían estar interesados en leer. Yo siempre comento en clase que nadie se siente en su sillón o en su cama a ver publicidad intencionalmente. La gente quiere consumir contenido interesante. Entonces, si es que yo estoy buscando zapatillas de correr, es porque evidentemente me gusta correr. Entonces, a lo mejor una marca de zapatillas para correr podría generar contenidos interesantes sobre cuáles son, por ejemplo, las rutas para correr interesantes cerca a Lima, o cuáles son los distritos más seguros para salir a correr, o algunos calentamientos que puedes hacer para correr y no lesionarte, etc. O sea, finalmente, contenidos interesantes que tus potenciales clientes podrían estar interesados en consumir y que tu marca sea algo que acompañe a dichos contenidos, de manera que la gente puede interpretar que tu marca siempre es una fuente de información interesante. Es como un amigo. Un amigo al que te da gusto ver siempre porque te cuenta cosas interesantes, porque te hace reír y porque te divierte. Es una persona a la cual tú vas a querer frecuentar todo el tiempo. Pero si te juntas con una persona que solamente habla de sí misma todo el tiempo, en algún momento te vas a aburrir. Con las marcas pasa exactamente lo mismo. Una marca tiene que pensar cuáles son esos temas a los que la gente les gustaría poder acceder y a lo mejor no es tan fácil. Claro, de hecho, siempre hay que buscar esa parte de los contenidos interesantes. Así es. Y hoy en día las marcas están preguntando mucho lo que es el storytelling, ¿no? Así es. ¿Qué tan beneficioso es contar historias? El storytelling creo que es fundamental y me atrevería a decir que es como que la nueva forma de hacer marketing. En realidad, el storytelling ha existido desde siempre. La forma en la que se ha hecho creo que es lo que ha venido cambiando. Mira, hay cursos y másters en storytelling y definitivamente es un tema bastante interesante y complejo como para poder hablar de eso en poquito tiempo. Pero, en resumidas cuentas, yo creo que se trata de tocar piel, de llegar a los sentimientos de la gente. O sea, siempre tomar en cuenta que las decisiones finalmente siempre terminan siendo emocionales, ¿no? Nadie compra necesariamente, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las zapatillas de correr, nadie compra necesariamente una marca de zapatillas porque están hechas de un plástico especial y cosas técnicas que no necesariamente la gente entiende. Es porque le genera algo. Es porque le genera algún tipo de motor emocional, o sea, toca alguna fibra emocional de alguna manera. Y yo creo que ahí está el arte del marketing, ¿no? El poder contar historias que finalmente toquen fibra emocional y que no solamente sean contenidos técnicos y racionales, que si bien son interesantes, porque son como que los argumentos sobre los los cuales la gente se apoya para no sentir que toma decisiones de manera loca o irracional. Finalmente, el componente emocional es lo que va a hacer que un consumidor elija una marca por sobre la otra. Claro, de hecho, las marcas deben crear esos contenidos de valor que, de una manera, generan un engagement, ¿no? Con el público. Así es. O sea, engagement no es otra cosa que el enganche. Y el enganche siempre es emocional. O sea, uno puede encontrar una oferta muy bonita en un centro comercial o en una tienda por departamentos e impulsivamente la compra. Y cuando llegas a tu casa y miras lo que has comprado y no tenías planeado comprar, dices, oye, ¿por qué me he gastado, no sé, pues 200 soles en algo que no necesariamente tenía planeado comprar el día de hoy? Y claro, cuando te pones a agregar las características del producto, te empiezas a convencer a ti mismo que la compra que has hecho en verdad no es tan irracional, no. Tiene buena calidad, suena muy bien, es más grande que lo otro, me viene más producto que la competencia, etc. Esos argumentos racionales son importantes, definitivamente. Pero al final, el motivo real por el cual una persona accede a una, o sea, compra una promoción o accede a una marca por sobre de otra, siempre tiene un componente emocional. Entonces, el story de LinkedIn tiene que tratar de encontrar eso. ¿De qué manera cuento una historia interesante en donde la marca es un protagonista más, ¿no? Y donde me cuenta algo que finalmente me hace sentir bien sobre mí mismo, sobre mi país, sobre, no sé, sobre mis amigos, sobre mi trabajo, etc. Pero de alguna manera algunas marcas saben bien lo que es una estrategia de contenido, pero no lo saben implementar de manera que el consumidor lo sienta, no publicidad, sino lo sienta algo único, lo sienta algo normal, ¿no? Sí. Y incluso muchas veces ellos también tienen miedo de que no hay un retorno. Entonces, ¿cómo medir esa efectividad de la campaña de una estrategia de contenido? Antes de hablar de medición, yo te hablaría de investigación. O sea, es verdad de que hay muchísimos intentos de hacer storytelling y hacer marketing de contenidos que finalmente no terminan produciendo los resultados que en un principio se buscaba. Y yo creo que en la gran mayoría de los casos esto se puede resumir en no haber hecho la tarea previa a la campaña, en no haber desarrollado buyer personas, en no haber investigado exactamente al público objetivo, haberlo entendido bien, haberlo conocido bien. Y esto, de cierta manera, significa ir un poco más allá de la segmentación psicográfica o demográfica estándar, ¿no? Tipo, hombres y mujeres de nivel socioeconómico A, B, de entre 30 y 45, que viven en surco. ¿Quién es esta gente? En la verdad puede ser cualquiera, ¿no? Pero no se va más allá. Lo primero es conocer a los buyer personas y tratar de llegar muy profundo. O sea, ¿qué es lo que mueve esta gente? ¿Qué es lo que esta gente piensa cuando se levanta? ¿Qué es lo que piensa antes de acostarse? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo puedo yo como marca ayudarlos a ser más felices? Todo este tipo de cosas. No solamente se trata de comprarnos apatía para correr y que no me lastimen todo. O sea, va mucho más allá. Eso como primera parte. Si es que conoces bien a tu gente, vas a poder desarrollar contenidos que sabes que les va a gustar. Nuevamente, tú conoces a tus amigos. Tú sabes a qué amigos puedes decirles para ir a tomar fotos, o a ir a la playa, o a ir al campo. ¿No es cierto? Porque no a todos les gusta lo mismo. Bueno, eso es exactamente igual. No a todos tus amigos les puedes contar las mismas historias. Entonces, las marcas tienen que tener muy en cuenta esto. Una vez que ya tienen las buyer personas y ya tienen este plan de contenidos, ¿qué cosa le voy a decir a cada una de estas personas? Recién ahí puedes establecer los KPIs. Estos indicadores que te van a hacer saber si es que aquello que le estás contando a la gente finalmente funciona o no funciona. De hecho, no es un primer paso. O sea, investigar bien el único objetivo y qué tal de dirigir. ¿Y qué otros pasos debería seguir una marca para aplicarlo correctamente? Lo siguiente es determinar cuáles son tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres que esta gente haga? En primer lugar, awareness. O sea, saber de que existes. ¿No es cierto? O sea, quiero que esta gente sepa de que mi marca existe en el mercado, que es una opción. Eso es, digamos, que el objetivo de marketing más fundamental. El siguiente puede ser generar tráfico a tu página web o generar visitas a tu tienda. Es un nivel de branding. Si es que ya quieres performance, levantamiento de base de datos, generación de leads, que participen en una promoción o que compren, ya este tipo de resultados, pues obviamente tendrán indicadores distintos. O sea, tasa de clics, tasa de conversión, de los que hacen clic cuánta gente llega, de los que llegan a mi página web, cuántos me rellenan el formulario. De los que me rellenan el formulario, finalmente, ¿quiénes solicitan mayor acceso a un test gratis, por ejemplo? Y de esos, finalmente, ¿quiénes son los que consumen o los que llegan a comprar? Es el típico embudo de conversión. No todos los que te conocen son finalmente todos los que convierten. Entonces, es importante determinar los indicadores en cada uno de estos pasos. Claro, y entonces, según tu experiencia, ¿qué tipo de plataforma o cuál red social crees que es más eficaz a la hora de implementar ese marketing de contenidos? Depende mucho de qué es lo que estés vendiendo. ¿Siempre colocar el objetivo? Obvio. O sea, y depende mucho de qué tipo de marca eres, ¿no es cierto? Hay empresas y hay productos que son sumamente atractivos visualmente. El turismo, los viajes, la comida, ¿no? Todo esto es muy lindo mostrarlo en Instagram, en Facebook, los videos, las stories. Hay productos que son un poquito más duros, ¿no? Seguros de vida, por ejemplo. O servicios funerarios. De repente... Es un poco más complicado. Es un poco más complicado y hay que tener un poco más de sensibilidad, ¿no es cierto? Ahora, hay algunos productos que son súper técnicos y no necesariamente... No necesariamente Instagram va a ser tu canal predilecto, ¿no? Si, no sé, vendes repuestos para helicópteros o repuestos de lavadoras, de repente tus contenidos no necesariamente van a ser visualmente atractivos. Entonces siempre, pero a lo mejor puedes desarrollar un artículo interesante en un blog, un manual, un white paper, un manual paso a paso, etc. O sea, siempre se puede generar un contenido y vas a saber cuál utilizar y a través de qué canal si es que conoces a tu gente. O sea, si conoces a tu público. Porque si los conoces bien, vas a saber qué medios consumen. ¿Será una marca que recién está empezando con todo esto de la estrategia de contenidos? ¿Cuál debería ser su punto de partida? ¿Cuál red social recomiendas que deberían iniciar? Antes que una red social, diría que no dejen de tener una página web. Y esto es una pregunta recurrente, ¿no? Como, ¿realmente necesito una página web si ya tengo una página de Facebook? Mi respuesta siempre es sí. Con total... Con total certeza. O sea, el día de mañana una empresa compra Facebook o Facebook quiebra o Mark Zuckerberg se levanta de mal humor y aprieta el botón rojo y apaga Facebook y te quedaste sin presencia en Internet, ¿no es cierto? Y has perdido todas tus oportunidades comerciales. Lo primero es tener una página web. La página web es tu casa en Internet. Es el lugar donde puedes realmente colgar todos tus contenidos, a donde puedes realmente explicar quién eres, qué haces y cuáles son los beneficios que ofreces. Eso es lo primero. En segundo lugar, bueno, obviamente Facebook es la plataforma más grande en este momento, es la red social con mayor cantidad de usuarios activos. Definitivamente es un canal interesante. Y dependiendo de qué sea lo que estás vendiendo, tal vez podrías optar también por Instagram. Bueno, YouTube definitivamente porque el contenido audiovisual está probado de que genera muchísima mayor interacción y mayor pasada de clics que el texto y que las fotos. De hecho, la página web tiene su propio dominio y tú puedes manejarlo de acuerdo a los contenidos que estás creando. Así es, así es. Y una cosa muy importante es tener en cuenta que las redes sociales no son nada más que como amplificadores, que son como parlantes. Un canal. O sea, es el canal a través del cual difundes el contenido, pero ese contenido tiene que estar alojado en algún sitio, ¿de acuerdo? Y en dónde siempre tiene que estar alojado. En tu página web e, idealmente, en tu blog. Finalmente, las redes sociales son puentes a través de los cuales llegas a la gente con el objetivo siempre de generar tráfico a la web. Y una vez que los tengas en tu página web muy enganchados con tu contenido, porque claro, si el contenido es bueno y está enlazado uno con otro, pues empieza leyendo uno, luego pasa el siguiente, luego pasa el siguiente y finalmente, claro, llega un formulario en el que dice, déjanos tus datos y puedes acceder a una promoción o a una prueba gratis. Y de la nada generaste un lead o un potencial cliente. Entonces, esto es súper importante, es interesante. ¿Cuáles son los principales errores que se pueden encontrar cuando una marca aplica por primera vez una estrategia de contenidos en digital? Lo primero es que no tengan la estrategia en sí misma. O sea, que tengan una idea muy general de los temas a desarrollar, que no los tengan por escrito, que no los hayan definido estratégicamente. Que improvisen, que todos los lunes se pregunten, ¿y esta semana sobre qué vamos a escribir? O esta semana sobre qué vamos a hablar. Eso no debe suceder. El hecho de que tú tengas una estrategia de contenidos basada en un público objetivo, o sea, esta gente tú ya la tienes que conocer, ya tienes que saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus dificultades. Entonces, todos tus contenidos tienen que estar enfocados en solucionar esos problemas, en proveer esa información, esa ayuda que la gente necesita. Entonces, eso es lo primero, que no se haya definido claramente cuáles son los temas sobre los que tienes que estar hablando. ¿Para qué? Para llegar a posicionarte como finalmente quieres. Y lo segundo es, bueno, tratar de encontrar con los medios mínimos indispensables como para poder generar contenidos visualmente atractivos, ¿no es cierto? Esto no es difícil. Actualmente, un smartphone de gama media tiene una resolución lo suficientemente interesante como para generar un video decente, ¿no? Pero claro, tienes que tener cuidado de que la iluminación sea la correcta, que el audio esté bueno, que se entienda lo que estás diciendo, etc. O sea, tiene que haber un mínimo de preparación. El que los videos no sean del todo profesionales... No los limita. No, para nada, porque la gente los siente auténticos. Dicen, oye, ese es un video que yo podría haber filmado. Entonces, de cierta manera como que te identificas más. No parece una publicidad tan televisiva, tan mentira. Claro, de hecho hay un montón de experimentos, digamos, sociales, incluso de las mismas marcas que lo hacen con un smartphone y generan más visitas que tal vez un video que es lavado y que tiene mucha más producción. Así es, y ahí hay productoras audiovisuales que prácticamente todo lo que filman lo hacen con smartphones o con estas cámaras GoPro o similares, ¿no? Que tienen excelente resolución. Y la gente los siente muy reales, los identifica muchísimo con ellos y tiene mayor credibilidad. Entonces, mira, finalmente la parte de producción es importante, pero el contenido siempre va a ser lo más importante. Y también depende mucho de qué es lo que quieras transmitir. En WeWork, por ejemplo, que es la empresa donde yo trabajo, hemos decidido de que la estrategia de contenidos va a estar basada en darle notoriedad a nuestros clientes. O sea, que sean ellos los que cuentan cuál ha sido su experiencia dentro de los espacios colaborativos y de oficinas que nosotros ofrecemos. Nuestra estrategia es darle visibilidad a ellos y finalmente ellos son los que cuentan qué tanto se han beneficiado a nivel de clima laboral, a nivel de productividad, a nivel de networking, etcétera, estando dentro de nuestros edificios. A nivel de marketing, nosotros, claro, empujamos nuestros propios contenidos a nivel publicitario, a nivel de eventos, etcétera. Pero a través de los canales digitales dejamos de que sean nuestros clientes los que cuenten sus historias. Y viene funcionando bastante bien. Creo que esto podría ser interesante para otras empresas del rubro de servicio. De hecho, es algo que el propio consumidor, ¿no? Cuenta la experiencia, esto genera que la persona que vea la audiencia lo vea algo real. Súper, sí, de hecho. ¿Algún caso que puedas contar que has trabajado en el B-World? En realidad es lo que tratamos, o sea, no te podría mencionar un caso en particular porque siempre tratamos de darle notoriedad a todos nuestros miembros por igual. Lo interesante es que tenemos empresas chicas como startups o grandes corporaciones como líneas aéreas, como bancos, empresas de consumo masivo, etcétera. Y lo interesante es que ambos, sin importar el tamaño, cuentan más o menos que la experiencia es muy similar. Y eso es lo que tratamos de canalizar a través de nuestros medios digitales, ¿no? Siempre le decimos, oye, cuenta quién eres, a qué se dedica tu empresa. De cierta manera los ayudamos como a darles una plataforma que llegue a gente, pues, de toda Latinoamérica. Y que finalmente digan cómo el hecho de, a ver, ser nuestros miembros, de estar en WeWork y de tener contacto con nuestra marca los ha ayudado, de cierta manera. Y las historias son muy similares y eso nos hace sentir muy bien. Y como tú dices, genera muchísima más credibilidad. Porque no somos nosotros los que dicen de que somos los líderes en el mundo, de que somos los más grandes y que nuestros edificios son los más bonitos, a pesar que lo son, ¿no? Pero que son los clientes quienes dicen que el hecho de consumir, pues, y de utilizar nuestro servicio es lo que los ayuda, finalmente. ¿Y cuáles son las tendencias que podemos encontrar en este, no estrategia, ¿no? Que se puede encontrar en marketing. A ver, medios digitales hay todo el tiempo. Nuevos, algo que me refiero. O sea, constantemente hay nuevas plataformas, tanto Instagram como Facebook sacan nuevas prestaciones, el video 360, las stories, o sea, siempre hay diferentes formatos de contenidos. Pero creo que la estrategia siempre debería ser la misma. Contar buenas historias, generar buenos contenidos. El contenido generado por los propios usuarios es extraordinario. Siempre optar por lo audiovisual, ¿no? Ahora, no significa que hay que olvidarnos del texto, de los artículos, ¿no? Los blogs siguen siendo uno de los factores principales al momento de generar tráfico web y posicionamiento online. De hecho, a Google le encantan los blogs, ¿no? Le encantan los blogs con texto, ¿no? Porque finalmente los robots, las arañas de Google, al final leen eso, leen texto, ¿no? Ahí hay una parte de cero que ya es un poco técnica para tratarla en este momento, pero los que se dedican a posicionamiento orgánico seguramente entienden bastante de esto. El contenido textual y que las páginas web si estén optimizadas a nivel de metatags y etiquetas es súper importante. Pero nada, todo ello tiene que responder a una estrategia de contenidos. Entonces, nuevamente, todo se resume en conocer bien a tu público y saber exactamente cuáles son los temas sobre los que esta gente quisiera recibir información de calidad. Claro, esas redes digitales de una manera han llevado a que llegues a un público selecto, ¿no? Gracias. Respecto, por ejemplo, a los medios tradicionales que hoy en día, de repente, algunas marcas aún lo siguen usando. ¿Cuál es el beneficio que te dan respecto a los medios tradicionales? A ver, la producción de contenidos digitales de por sí es mucho más económica que en los medios tradicionales. O sea, en el caso de que quieras hacer un comercial de televisión es carísimo, ¿no? Los presupuestos son sumamente elevados y los tiempos de producción también son bastante largos. Si bien es cierto que, sí, se necesita cierta producción para generar contenidos digitales, pueden ser mucho más rápidos, pueden ser prácticamente hechos en casa, ¿no? Guardando cierto nivel de calidad, evidentemente, y pueden ser publicados en minutos, ¿no? De hecho, la inmediatez de los contenidos digitales es sumamente importante. Porque también la gente siente que si es que tienes la capacidad de producir contenidos de una manera muy seguida, muy natural y just in time, eso también te genera un engagement adicional. O sea, el que suceda, no sé, el que Perú gane un partido o que salga elegido un candidato y la gente crea memes o pasa alguna noticia de valor y las marcas se cuelgan de estos acontecimientos para generar contenidos que logren enganchar con la gente. Esto es súper bienvenido por el público. O sea, la gente quiere sentir que las marcas están vivas, que no son algo estático, que son como ellos, o sea, como si fueran realmente personas. Y eso también es algo de que siempre lo comento en clase. La relación que tienen que haber entre las marcas y las personas tiene que ser una relación prácticamente humana, o sea, como de una persona con sus amigos. Tiene que ser una relación de confianza, donde la comunicación sea bidireccional, o sea, que la marca te proponga temas, te cuente historias interesantes, pero que la gente siempre te pueda preguntar cosas, que te pueda decir qué le gusta, qué no le gusta, que te puede sugerir temas. Y esto ha funcionado siempre muy bien. O sea, las marcas que son lo suficientemente horizontales como para preguntarle a sus audiencias, a sus públicos, qué tipo de contenidos quisieran ver, o qué tipo de historias quisieran escuchar, y que recogen estas respuestas para adaptarlas a su estrategia de marketing, son las que finalmente terminan generando una relación súper íntima con sus miembros, con sus potenciales clientes, etc. ¿Y qué se espera para el futuro, en cuanto a estas contenidas? Es imposible saberlo. Yo creo que hay muchísimos futurologos que siempre lanzan estas tendencias. Pero, a ver, definitivamente el video siempre se sigue fortaleciendo y creo que las empresas tienen que optar por ello. La ultrasegmentación y ultrapersonalización de contenidos también es algo muy interesante. Ya no se puede llegar con un solo contenido a todas las audiencias y a todos los públicos. No existe solamente un público objetivo o dos públicos objetivos. Eso es mentira. No se trata de estar desenfocado. No es un error de marketing tener diferentes públicos. El error sería tratar de llegar a los diferentes públicos con el mismo mensaje. Entonces, el tener la capacidad de crear diferentes contenidos para estos diferentes públicos. Y es más, si es que llegas a generar contenido para personas, para subgrupos, para tribus urbanas y para comunidades puntuales, eso también creo que ayuda muchísimo. Y el ensayo y el error. Yo creo que no hay que tener miedo a equivocarse. En el caso de que por ahí hay algún contenido que no resulta, pues es un aprendizaje. Si por ahí alguien del público se siente ofendido o algo por el estilo, las marcas tienen que tener la facilidad de pedir disculpas y aprender de los errores. Es mucho de filosofía startup, ¿no? O sea, es aprender rápido, equivocarte rápido y aprender rápido. Solamente hay una forma de estar a la vanguardia en este tipo de estrategias y es intentando muchas cosas al mismo tiempo hasta encontrar finalmente qué es lo que funciona. Si es que te quedas en el libro de texto y en el libro de marketing tradicional, pues te vas a atrasar, definitivamente. Tiene que verlo poco a poco y actuamos a la nueva tecnología que estamos. Finalmente la innovación se trata de eso. O sea, la innovación se trata de intentar cosas que nunca han sido hechas, que nunca han sido puestas en marcha y de no tenerle miedo al error. Hay un dicho que dice que la línea que divide la locura de la genialidad es el miedo. Entonces, una vez que pierdes, que traspasas esa línea y simplemente no tienes miedo de intentar cosas nuevas, pues finalmente puedes dar en el blanco y crear una nueva tendencia o encontrar una nueva fórmula para hacer las cosas. Así que hay que intentar. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Algunas palabras que quieras agregar para despedirte? Bueno, nada. Yo creo que la única forma de aprender marketing de contenidos y aprender marketing digital es investigando, leyendo, capacitándose. Actualmente en el mercado ya hay cursos súper interesantes, presenciales y online. Un ejemplo de ello es el curso que tengo la suerte de editar en la Universidad de Piura. Es un programa especializado en marketing y ventas. Hay muchas clases de comunicaciones integradas de marketing y de marketing digital. He recibido mucho buen feedback de eso y hay gente que está cada vez más interesada en este tipo de disciplinas. Así que nada, capacitación, investigación y a intentar nuevas cosas, que así es como se aprende. ¿Puedes contarnos una audiencia del programa? ¿De cuándo va a ser? Este programa inicia el 10 de septiembre en la Universidad de Piura. Así que invito a todos a que visiten la web de la universidad y que se enteren un poco más de este programa. Está súper interesante. No solamente a nivel de comunicación, sino también a nivel comercial y de marketing. Así que los invito a todos a investigar un poco más de esto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en una próxima edición de InfoMarket. Gracias.